En el marco del gajo 24-23, que se sigue en contra de Rodríguez Menuto, la Fiscalía va a realizar su alegato de clausura. La Fiscalía entiende que ha quedado acreditada, más allá de toda duda razonable, la plataforma práctica de su teoría del caso. Ahora bien, señor Joye, llegado el momento en que tenemos que calificar la conducta desplegada por Menuto, no cabe ninguna duda de que la persecución y el respectivo ingreso a la vivienda de Cruz se produce en cumplimiento de un deber. Esta circunstancia se modifica razonablemente cuando Cruz avanza hacia el diputado, hacia el acusado, armado, gritándole temato, temato. Es por ello que la Fiscalía entiende que se debe modificar la calificación legal dada tanto en la acusación como en el de novedad de apertura, entendiendo que el accionar de Menuto recae bajo la figura de homicidio simple en exceso de la legítima defensa. Es por todo ello que la Fiscalía considera que se debe condenar a Rodríguez Menuto como autor material penalmente responsable del delito de homicidio simple realizado en exceso de la legítima defensa. Llegado el momento de tener que merituar la pena aplicar, teniendo en cuenta lo estipulado por el artículo 40 y 41, la Fiscalía va a alejarse del mínimo contemplado en el artículo 84, ya que encontramos circunstancias agravantes en el accionar de Menuto. En primer lugar, encontramos como agravante su calidad de funcionario público al momento en que se produjo el hecho. De dicha calidad no resultaba ser encargado de brindar la seguridad a las personas realizando un hecho absolutamente contrario a ello. Asimismo, contemplamos como circunstancia agravante su instrucción en el manejo de armas relacionado ello con su falta de precaución en el momento de efectuar el disparo y el consecuente daño causado tanto a Cruz, que fue con su fallecimiento, un joven de tan solo 19 años, como así también a su familia. Teniendo en cuenta ello, vamos a solicitar que se le condene a Rodrigo Emanuel Menuto a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y su calidad de autor material penalmente responsable del delito de homicidio simple realizado en exceso de la legítima defensa.